Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido también mogollón que es mi colección de maquillaje no sabía que os iba a suscitar tanto interés porque la verdad es que yo os hago algo que tampoco presto mucha atención a pesar de ser una fanática y friki del maquillaje así que nada, que al final me he decidido grabaros este vídeo tampoco no sé lo que os va a parecer de interesante o no pero bueno, os voy a enseñar un poco qué es lo que me habéis pedido pues cómo lo tengo organizado, cómo tengo el maquillaje y todo así que bueno, espero que os guste mucho os dejo por aquí abajo mi Instagram por si no me seguís por allí porque ahora con todo esto del confinamiento estoy creando un poquito más de contenido entonces estoy haciendo vídeos de IGTV exclusivos de Instagram como rutinas de deporte en casa, recetas, mi rutina de maquillaje diario como el que llevo ahora y aquí en el canal otro tipo de vídeos pues como los que hago de normal todos los domingos así que lo digo porque si queréis más contenido de aparte del que veis por aquí podéis seguirme por mi Instagram porque bueno, pues al final no voy a subir el mismo contenido y duplicarlo porque es absurdo entonces allí tenéis cositas diferentes y por aquí seguiréis teniendo todos los domingos vídeo como siempre y nada, dicho esto primero comentaros que yo tengo el maquillaje separado en un neceser donde tengo todo el maquillaje que utilizo de normal todos los días en el baño que es el que he utilizado para el maquillaje que llevo ahora que es el que me hago siempre y luego os voy a enseñar el maquillaje como lo tengo organizado en el tocador que es maquillaje a lo mejor porque no utilizo tan de continuo y con más tonalidades y tal y que bueno, pues no os asustéis porque desde luego no utilizo todo y esto es cosas que tengo a lo largo de años incluso seguramente cada que os grabe me dé cuenta de que haya cosas que tenga que tirar y tenga que hacer limpieza del tocador pero bueno, como me lo habéis pedido tanto, espero que os guste mucho que nada, os dejo que... bueno, pues este es mi tocador y los neceseres que os decía donde guardo el maquillaje de diario, ¿vale? de normal entonces nada, os voy a enseñar primero lo que llevo en el neceser que utilizo todos los días por cierto, aquí estoy yo hello con mallas de deporte y nada, entonces este neceser es súper antiguo me lo regalaron en unas revistas hasta, como veis, reventado pero bueno entonces nada, aquí pues tengo una máscara de pestañas que es la de Clarins que ya os he enseñado una paletita de L'Oreal que tiene así pues colores ups a ver si puedo abrirlo con la mano encima con la izquierda está así en tonos como tierra que tiene tanto colores más neutros como más de noche tengo el rizador de pestañas que es de Better nada, una brochita para los ojos el gel de las cejas de Lancome el lápiz este, o sea, el delineado ¿cómo estoy yo? el pincel para hacerme el delineado la crema esta con color que utilizo de Lancaster que ya os la he enseñado varias veces la brochita para el corrector tipo mofeta ups mis polvos traslúcidos de Maybelline la paletita que os enseñé de Benefit que lleva el Hoola y los tres coloretes que ya sabéis que el Hoola me flipa es mi bronceador favorito luego tengo estas brochitas de Real Techniques que son las que más o sea, las que llevo en el neceser porque son así pequeñitas las compro en Duruni y me van súper bien para el colorete para los polvos bronceadores para los polvos traslúcidos o sea, de todo mi corrector predilecto el Pro Longwear de MAC bueno, es que no se ve bien porque está ya casi acabándose luego el lápiz de ojos que es de Maybelline el eyeliner líquido para los fines de semana o cuando grabo un sacapuntas para los perfiladores de labios y el de ojos y luego siempre, siempre siempre llevo bastoncillos por si tengo que corregir algo y ya está y bueno, también estoy utilizando ahora mucho que por eso os he dejado este neceser negro ahí las dos paletas de Nars que me flipan, ¿vale? y también las estoy usando ahora un montón de diario porque soy muy fan de los productos en crema estos son todo coloretes iluminadores en crema que como veis pues mis favoritos son estos y este para dar luz y me flipa la paletita la verdad es que no me cabe en el otro neceser y mirad que chula es esta se llama por si os interesa Endless Organs Palette eso, ¿vale? me parece el kit perfecto para llevar con los colores que a mí más me gustan que son cuatro tonos marrones tanto brillo como mate y luego un iluminador y un colorete o sea, me parece la caña esta paleta y esta paleta se llama Wild Thing Face Palette y estas dos paletas también son de mis favoritas pero como no me caben pues las tengo en otro neceser aquí aparte con sus respectivas cajas porque yo las guardo en las cajas para que no se me se me estropeen soy así de friki no sé si vosotras también seréis igual este tocador es de Ikea ¿vale? no es el modelo pero el tocador es hasta aquí ¿vale? aquí acaba o sea es esto y esto es una cajonera que yo he puesto aparte que está tipo en los escritorios pero que yo se lo añadí ¿vale? entonces aquí tiene este cajoncito que yo compré pues estos separadores que venden en cualquier bazar entonces aquí tengo todo lo que son polvos para la cara pues el polvo de sol este de L'Oreal tengo estos terracota de Guerlain que están reventada a funda está súper hecha polvo pero bueno que la verdad es que me gustan un montón los terracota de Guerlain y huelen súper bien estos de Dior que me los regaló la mujer de mi primo este que es como un colorete iluminador de Maybelline tengo los de MAC los Powder Bronze que han sido mis favoritísimos durante muchísimo tiempo tengo este uno que me compré en Primor que es rollo súper súper glitter o sea a tope de glitter no sé no lo uso mucho estas cosas no las uso mucho y estos son papeles de estos de brillos de Essence pero bueno que no esto no lo suelo gastar mucho la verdad y luego aquí en este tengo todo lo que son delineadores y máscaras de pestañas porque a veces me compro para reponer y a dar cosas que están sin empezar por ejemplo el eyeliner este que es el que yo usaba en gel cuando iba al instituto y a la universidad que me flipaba de Maybelline y me lo volví a comprar para cuando se me gastara el mío líquido que tengo entonces lo tengo ahí sin empezar luego máscaras de pestañas también que me voy comprando pues para cuando se me acaben no quedarme sin que luego me da mucha rabia entonces pues tengo esta por ejemplo de L'Oreal las que más me gustan son las de Maybelline de L'Oreal hay algunas que me gustan también y las de Essence me molan un montón luego pues por ejemplo también tengo aquí este eyeliner de L'Oreal a ver o que si no no se va a ver de L'Oreal el Cajal tengo esto que me compré que es un primer de ojos que me compré en Madrid para Nochevieja para Nochevieja no para la cena de empresa porque quería ponerme todos los ojos de glitter y entonces para que se fijara pero bueno no va muy bien la verdad luego tengo esta máscara de pestañas también de L'Oreal tengo lápices de ojos tengo estas cositas que me compro para probar que son rollo tintes de cejas el Maybelline Tattoo Brau que este de hecho hay un vídeo en mi canal donde os enseño todo el proceso este delineador que me compré en color plateado de Rimmel pues no sé pues para inventar a veces que me da por por probar entonces todo esto son eso lápices de colores diferentes de color carne de color marrón color negro tengo infinidad o sea no sé cosas que hoy ups que voy poniendo ahí o sea que voy comprándome también para cuando se me acaben poder reponer sin quedarme sin y luego este tocador se abre por aquí y tiene un espejito entonces aquí tengo todo lo que son coloretes bueno esponjitas que tengo aquí varias entonces aquí tengo pues esta paletita que me gustaba un montón yo que sé yo voy a rachas me da por una cosa la gasto mucho y luego pues cambio entonces esta paletita de coloretes iluminadores de Revolution que me gustaba un montón estos coloretes también que tuve una época que me gustaba mucho de infalible en crema este que me lo compré en Topshop en Inglaterra ay los coloretes de Sleek me flipan por ejemplo mirad mirad que colores o sea y pigmentan de verdad no os podéis hacer una idea de lo que pigmentan vale luego tengo este también que este creo que es de bronceadores eso es veis de un trío de bronceadores de Sleek y luego tengo esta paleta de iluminadores es que soy muy fan de los iluminadores como podéis ver y además de los productos en crema la paleta ya así es una pasada y mirad que bonita con los iluminadores en crema si diréis Ana para que quieres tanto pues no lo sé pero mira me lo voy comprando poco a poco y voy acumulando luego este que me compré también para probar del master como se llama esto el strobing stick pero no me gustó esto que son colores si como unos maquillajes de Lancome estos polvos este colorete perdón de Yves Saint Laurent que me encanta el packaging o sea el packaging de Yves Saint Laurent es un pasada absoluta mirad que bonito este es una pasada la verdad que va con su fundita y todo terciopelo luego tengo aquí también otro colorete más de de Lancome bueno una paletita así de coloretes y bronceador y tal bueno pues eso luego aquí tengo sombras de ojos sombras de ojos que no utilizo de normal por ejemplo el glitter que os enseñé para el tutorial de maquillaje este glitter otra paleta similar a la que os he enseñado que tengo en el neceser pero con otros tonos veis mira estos son un poco más raritos pero por ejemplo me dio una época mucho por ese tono rosita marrón luego tengo sombras en crema en negro en dorado en bronce de Maybelline o sea tengo mogollón mogollón de colores negro azul de H&M también tengo sombras o sea no sé tengo un montón y luego tengo paletas ¿vale? por ejemplo tengo paleta esta de Maybelline perdón tengo paleta de esta de MUA que es la que más he usado en la vida y me la compré repetida que la tengo sin estrenar esta de Revolution que es en tonos todos naranja y luego aquí tengo lo que son bases de maquillaje y tal pero que bueno no pues que he utilizado buena vez que las tengo aquí sin empezar luego tengo mira las dos paletas de glitter que me compré en Primor para lo de la cena esta de empresa esta que es en tonos rosas y plateados y esta que es en tonos azules me hace la bomba y creo que me costaron como 3 euros o 4 euros y eso es lo que tengo aquí ¿vale? voy a colocarlo todo y os sigo enseñando bueno luego aquí tengo todas las brochas para la cara y todas las brochas para los ojos y bueno diademas y tal que tengo en este cestito una vela y luego aquí bueno aquí no tengo nada tengo cosas del micro y tal de la cámara grande y aquí tengo todos los labiales y lacas de uñas este cacharrito es de Ikea ¿vale? entonces aquí pues lo que se posee tengo perfiladores de labios labiales este que también me compré para reponer de las cejas una máscara de pestañas verde eyeliner desde aquí tengo labiales mogollón de labiales de todo tipo como veis de MAC de L'Oreal de Insalogana y lacas de uñas que también tengo todo tipo aquí tengo las pestañas postizas y tal cuando me dio por las pestañas postizas pero bueno que ahora ya no me pongo nunca aquí tengo sombras en crema de la marca Mina también que tengo varias me gustan un montón luego estos son sprays del pelo de color pues por si hago una vez en carnaval me apetece ah y esto es un fijador del maquillaje de Bobbi Brown que es muy guay y luego en el otro cajón sigo teniendo más labiales y más lacas de uñas entonces nada pues eso tengo más labiales de estos de Maybelline fijos 24 horas perfiladores de esos de Mina que me flipan aquí tengo cositas para las cejas y nada estos son cajitas de pues de paquetitos que me han mandado de Mina sobre todo de productitos para que pruebe y ya estaría chicas espero que os haya gustado mucho espero que os haya gustado un montón que os haya entretenido que de verdad muchísimas gracias por estar ahí por acompañarme por hacernos compañía mutuamente yo creo más que otra cosa que espero que estéis todos súper bien que os mando un abrazo gigante muchísimo ánimo que esto ya se está viendo un poco la luz espero que pronto que nada eso que espero que estéis todas bien y todos bien y todas vuestras familias y nada que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos la semana que viene un abrazo gigante Gracias por ver el video.